Me llamo Belki Hernández, me encuentro en el CDI, Panamericano, en consulta con odontología. Soy de Maracaibo, Estado Zulia, Parruquia Caracciolo Parra Pérez. Feliz, muy satisfecha con el trabajo. Me han arreglado mi dentadura y todo muy bien, muy bonito, muy buena atención. Me siento muy satisfecha, muy contenta. Gracias.